La verdad que se está haciendo justicia y se está haciendo escuchar mi clamor, mi angustia que venía yo pidiendo auxilio. Y le doy gracias al ministro Eduardo del Castillo y a la policía boliviana por haberme ayudado en esta situación que venía hace 22 años con tanta violencia. Y les animo a las mujeres que sufren violencia, que denuncien, que no se callen, porque la justicia llega, tarde o temprano llega. Aquí ya no hay dinero, aquí no hay que yo soy el poderoso, que aquí hay justicia y sobre todo la justicia de Dios que es la que vale. Más tranquila ya que su agresor está tras las rejas. Sí, la verdad que yo no le deseo el mal a nadie, pero es lo que él se merece. He sufrido tantos golpes, tantos maltratos, tantas cosas que me he callado, pero se está haciendo justicia. Tardo o temprano llega. Han sido varias horas de audiencia en la cual el Ministerio Público, así como también nosotros, hemos podido demostrar a través de distintos elementos de convicción suficiente del delito y de los distintos tipos de violencia que se ha cometido en contra de la víctima, que es Vanessa Bravo. Yo resalto y destaco la decisión de la señora juez, la doctora Susana Zavala, porque se deja hoy un precedente. Nadie es impunemente poderoso para poder burlar la justicia. ¿Por cuántos días se ha determinado esta detención? Se ha determinado la detención preventiva para el imputado Rodrigo Gutiérrez en la cárcel de Permazola por 90 días, que es el tiempo que se ha dado para que se puedan realizar distintas pericias. Nosotros vamos a seguir batallando y mandando el siguiente mensaje. En un país donde 58 mujeres han sido asesinadas este año, no podemos ser cómplices con nuestro silencio de la violencia de género. Animamos a todas las mujeres a que denuncien. Hay que denunciar la violencia, porque lastimosamente la violencia más extrema, que es la feminicida, termina quitando vidas. Y, de ya.